Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí a los medios de comunicación. Presento a las personas que me acompañan en la mesa, al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, don Manuel Miranda, que además tiene las competencias de emergencia. El teniente coronel, José Alberto Gallego, coordinador militar de la emergencia. Doña Ana de León, directora insular de la Administración General del Estado. Y a mi izquierda, Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo. Mariano Hernández, consejero de Transición Ecológica y Energía. Rafael García, director de Extinción del Operativo. Y Ana Román, directora técnica del Operativo. Perdón, Monse Román, que ya el cansancio. Bueno, decir que durante, como decíamos esta mañana, recordamos que saben que la dirección del plan sigue en nivel 2. Corresponde al consejero de Concompetencias de Energía, don Manuel Miranda, con la dirección técnica del Gobierno de Canarias y con la dirección de Extinción del Cabildo Insular de La Palma. Durante todo el día de hoy se ha continuado con el dispositivo que pudimos desgranarles esta mañana. Y además, todas las actuaciones han sido favorables en el ataque a este incendio. Podemos decir en este momento que el sector que nos denominábamos Reventón, en Punta Gorda, está estabilizado. Ya no tiene llama activa, por lo tanto lo damos por estabilizado. En el caso de Tijarafe, el barranco del Gieque, sigue habiendo algo de llama activa y permanece el incendio, en ese caso, activo. Y en el caso de la caldera, como decíamos esta mañana, un incendio complicado en esa zona mantiene llama activa. Es verdad que sigue una evolución muy favorable, que durante todo el día el dispositivo ha actuado a pesar de las condiciones de humo que ha tenido la zona y que se ha conseguido la tarea que estaba prevista para hoy, pero sigue teniendo llama activa y esperamos la evolución de esta noche. Quiero decir además que, como recordaba esta mañana, y lo desgranarán a partir de ahora el resto de intervinientes, se ha comenzado desde ayer a hacer las valoraciones de los daños en los municipios, no solo en inmuebles privados, sino también públicos, así como a la reposición de los servicios básicos de agua y electricidad. Y quiero además decir que es muy importante la comunicación que se haga de todas las actuaciones que se llevan a cabo en todo el dispositivo y en todo el operativo, que es muy importante la labor en este caso de los medios de comunicación, que acuden aquí puntualmente a todas las convocatorias para dar la información exacta y cierta y no crear confusión, y pedimos que toda la información que se pueda transmitir y se pueda compartirse, aquella que sale de las comunicaciones oficiales de las ruedas de prensa y por lo tanto de la dirección del plan. Bueno, paso la palabra en este caso al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, don Manuel Mirabia. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Gracias, consejera. Bueno, yo les voy a hacer un resumen rápido de los efectivos que vamos a tener tanto esta noche como mañana trabajando en el incendio, en el campo de operación. Esta noche vamos a contar con 131 efectivos de terrestres que van a estar en labores básicamente de vigilancia. Vamos a tener de esos 131, 40 personas del medioambiente del Cabildo de La Palma, 10 de la AIRIF, 18 de la BRIF Tineo, otros 18 de la BRIF La Palma, 40 efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, dos bomberos del Cabildo de La Palma y tres efectivos de Cruz Roja, un enfermero y dos rescatadores. También vamos a contar como medios de seguridad para esta noche, va a haber seis efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, nueve efectivos de la Guardia Civil, ocho efectivos de la Policía Local, siete de Cruz Roja. Habrá en torno a unos 15 voluntarios y también queríamos hacer mención y resaltar el papel de empresas que están colaborando, aportando medios y que también queríamos mencionarlo y agradecerlo. El operativo esta noche va a consistir en el control del barranco del Jierque y el barranco de Garome, eso en los sectores que afectan a la zona donde nos encontramos. Y en lo que se refiere a la caldera, la caldera de Taburiente, bueno, pues va a pernoctar la Brief Tineo básicamente en labores de vigilancia y control del incendio. Bien, mañana vamos a tener los mismos medios aéreos que hemos tenido en el día de hoy, es decir, van a estar operando nueve aeronaves más una aeronave de control. Todo el operativo que va a seguir funcionando mañana consistirá en unos 255 efectivos, de los que desgloso, 40 de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, 30 de la IRIF, 36 de la Brief Tineo, 36 de la Brief La Palma, 40 de la Unidad Militar de Emergencias, dos bomberos de La Palma y tendremos también el equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja que estarán en labor de apoyo a esas unidades que están dentro de lo que es el ámbito de la caldera. En cuanto a la seguridad, mañana vamos a encontrar con 20 agentes del Cuerpo General de Policía Canaria, 22 guardias civiles, 10 policías locales y 11 efectivos de Cruz Roja. Lo que se vaya a hacer mañana va a depender también mucho de cómo vaya evolucionando la situación a lo largo de la noche. Queremos resaltar que a la vista de lo que ocurrió esta mañana, pues que hubo mucha, digamos, contaminación por humo en la zona del Valle de Aridane, pues se demandaba y así se ha conseguido, y quiero manifestarlo, una estación móvil de calidad del aire que estará operativa en la mañana de... o sea, mañana, en los llanos de Aridane. Por lo tanto, vamos a tener una unidad móvil que va a estar controlando, no sea que se vuelva a dar el mismo episodio de hoy y la calidad del aire, pues sea densa y casi, en algún caso, difícilmente respirable. Y por último, bueno, pues agradecerles, como digo, su presencia y le voy a ceder la palabra al Teniente Coronel Gallego de la Unidad Militar de Emergencias para que nos haga su valoración con respecto a este asunto. Bueno, en primer lugar, decir que, como ya se ha dicho, hay algún sector en el que el incendio aún sigue activo. Estamos, nos encontramos, sobre todo, el principal esfuerzo está en el sector sur, estamos aún consolidándolo. Hemos establecido unas líneas de control que creemos que van a funcionar bien, que no va a sobrepasar el incendio en ningún momento, esa línea de control, pero hay que esperar aún y aún no se puede dar en su conjunto en ese sector como estabilizado. Seguimos, por lo tanto, durante esta noche en labores de vigilancia, ataque directo a posibles focos que pudieran surgir y refresco para evitar que sobrepase esas líneas de control establecidas. La evolución es favorable. Queremos que en las próximas horas, pues, podremos el día de mañana dar buenas noticias. Esta noche es una ventana de oportunidad que aprovecharemos. Sigue activo en la carrera de Ataburiente, sigue bajando el incendio ladera bajo, es difícil entrar ahí, como ya se ha dicho, pues, tenemos ahí a la brief de Tineo ahí esperando, pero no preocupa, pues, aunque haya humo, se estima que no va a evolucionar. Mañana tendremos la misma meteorología que en el día de hoy. Esperamos que en el jueves haya una ligera mejoría, bajarán algo las temperaturas y, bueno, en resumen, yo quería decir ya en particular sobre la UME y los medios estatales, pues, que mientras no se dé por estabilizado, mientras no se nos desactive, mientras seamos necesarios vamos a permanecer aquí, la UME, las Fuerzas Armadas, el tiempo que haga falta. Sí que haremos algún movimiento, porque ya necesitamos hacer algún relevo, pero nos mantendremos aquí con el contingente que se nos requiera. Contamos para ello con el apoyo de la delegación del Gobierno y de la Dirección General de Protección Civil del Estado. Eso es todo. Buenas tardes. Voy a dar datos de desalojados, daños carreteras, senderos y también de la evacuación. Comenzamos con los desalojados, es decir que ya no existen personas en ninguno de los albergues ni tampoco animales, ni en el Severo Rodríguez, ni en el recinto de las canales. Todos han vuelto, si no a sus casas, se han recolocado en otras partes. Como bien decía la consejera, el nivel ley de Ibarreto, esta mañana, bueno, desde ayer en Tijarafe y esta mañana también en Punta Gorda, las oficinas técnicas de los dos municipios con acompañamiento, pues estuvieron estudiando las zonas, los daños en cada uno de los municipios, acompañados por bomberos de La Palma, de Fuerteventura y de Tenerife. El resultado es que en Punta Gorda se detectan 25 inmuebles de diferentes índoles con daños. Y en Tijarafe, sin terminar de ese recuento, esa comprobación, el dato que tenemos ahora mismo es de 35 inmuebles, nueve de ellos son viviendas y el resto son también de otra tipología. En cuanto a las carreteras, se produce una modificación, se ha decidido en la reunión que acabamos de tener que la LP1 se abre sin restricciones, la obra va a seguir paralizada en tanto en cuanto la emergencia esté y la única carretera que queda cerrada es la LP214, la subida a los brecitos, en cuanto a los senderos, la misma información que esta mañana, se abren todos los senderos, excepto el GR131, desde el Roque hasta el puerto de Tazacorte, los de la Caldera y el Barranco de las Angustias, y todos los de la comarca noroeste, desde la LP4, desde la subida al Roque de los Muchachos hasta el Time, incluyendo todos los senderos municipales de los municipios afectados. Y en cuanto a la evacuación, se restablece la vuelta de todo Punta Gorda y de todo Tijarafe, excepto la parte superior del barrio del Jesús, desde el cruce de los Jimenos hasta la cruz del Llano. Y también permanece evacuada la zona de la Hacienda del Cura. Nada más, terminar agradeciendo otra vez más el trabajo de todas las personas implicadas en este operativo, todos los medios profesionales, los nacionales, con la humo del frente, y también los canarios y los locales, las empresas participantes también, las empresas privadas que están ahí, y por supuesto también a todas las personas voluntarias que están siendo de gran ayuda en estos momentos. Nada más, preguntas?